A ver la cámara aquí Candela Ay, mi madre Ay, Dios mío Esta gente no avisa ni nada Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Ojole! 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 ¡Ayúdame! ¡Qué locos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ojole nada! ¡Oe! ¡Ojole nada! ¡Oe! ¡Bueno! ¡No! ¡Ojole! es más rico, mira la la asinua completa coño mira la cámara a mí, es una GoPro coño mira mira o 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